Seguimos en la Ciudad de México. Ahí usted, si vio las noticias, deberá reconocer la imagen de este canino. Algunos siniestros que ocurrieron. Ahí, déjenos sus comentarios para que la gente se entere de qué se trata esa imagen. Estamos en la Ciudad de México. Y al fondo tenemos la Fuente de Cibeles. Muy bonita. Ya la luz no nos permite apreciar con claridad. Pero vemos de fondo también ahí un edificio enorme para oficinas. Pero ahí está este precioso monumento de la Fuente de Cibeles. Estamos en la Ciudad de México. Y déjenme decirle que ese ambiente aquí alrededor se ve muy bonito. Hay unas cafeterías, restaurantes. Es una zona muy bonita. Se ve un tanto exclusiva. Sí, muy bonita la verdad. Pero vale la pena venir a conocer. Ahí, quien nos esté viendo, por favor. Indíquenos cómo se llama este lugar para que la gente pueda reconocerlo. Y pues, venir como turistas a conocer este bonito lugar. Aquí en la Ciudad de México. Desde la Fuente de Cibeles a través de Turismo México.